7 aceites esenciales para tratar el dolor de muelas y mejorar la salud buccal Prestarle suficiente atención a la salud buccal es determinante para evitar el desarrollo de infecciones y dolencias. Aunque la mayoría lo ignoran, los microorganismos de la boca están asociados con la aparición de varios tipos de enfermedades. Además son los principales responsables del dolor de muelas, un problema muy común en la población que, entre otras cosas, puede producirse por. Carias dentales. Afecciones de las encías. Traumatismos en las terminaciones nerviosas. Muchos buscan soluciones efectivas para tratar la inflamación, el mal aliento y otras molestias con los que viene acompañado. Hay algunas alternativas naturales que, sin provocar reacciones indeseadas, eliminan las bacterias, protegen las encías y evitan otras complicaciones. . Debes conocer estos 7 aceites esenciales cuyas propiedades protegen frente a las infecciones y calman del dolor. Como no puede ser de otra manera, recomendamos visitas periódicas a una clínica odontológica para valorar nuestra salud buccal. . 1, Aceite esencial de clavo. El aceite esencial de clavo es un producto con propiedades antibacterianas, analgésicas y antiinflamatorias que contribuyen a disminuir el dolor de muelas. . Su aplicación sobre las piezas dentales, así como su uso como enjuague, minimiza la presencia de bacterias y previene el desarrollo de infecciones. . ¿Cómo utilizarlo?. Humedece un hisopo de algodón con unas gotas de aceite y frótalo sobre las muelas afectadas. También puede agregar dos o tres gotas de producto en medio vaso de agua tibia y usarlo como enjuague del cepillado habitual. 2, Aceite esencial de menta. Este aceite esencial suele utilizarse para combatir el mal aliento, la proliferación bacteriana y otros problemas que pueden provocar afecciones bucales. . ¿Cómo utilizarlo?. Humedece un trozo de algodón con aceite esencial de menta y aplícalo sobre los dientes y encías. Agrégalo en medio vaso de agua tibia y realiza buches tres veces al día. 3, Aceite esencial de canela. El aceite esencial de canela es un producto con compuestos analgésicos, antivirales y antibióticos que disminuyen la presencia de gérmenes en la boca. . Su aplicación sobre las muelas y encías reduce la inflamación, el dolor y otros incómodos síntomas de las infecciones. . ¿Cómo utilizarlo?. Toma un par de gotas de aceite esencial de menta y aplícalas sobre las áreas afectadas. Repite su uso dos o tres veces al día. 4, Aceite esencial de tomillo. Está recomendado para conseguir unas encías sanas y aliviar la inflamación, ya que posee antisépticos que controlan la acción de las bacterias. . Su uso como enjuague bucal complementa los efectos del cepillado, ya que disminuye la presencia de gérmenes en las piezas dentales. . ¿Cómo utilizarlo?. Pon de 3 a 5 gotas de aceite esencial de tomillo en medio vaso de agua tibia y haz cárgaras varias veces al día. 5, Aceite esencial de árbol de té. Conocido por ser uno de los antibióticos naturales más poderosos, el aceite esencial de árbol de té es bueno para reforzar la higiene bucal. Sus activos naturales minimizan el crecimiento bacteriano y calman los dolores en las muelas y encías. . ¿Cómo utilizarlo?. Diluye 3 gotas de aceite esencial de árbol de té en agua tibia y, después de cepillarte, úsalo como cualquier enjuague. Repite su aplicación 2 o 3 veces al día. . 6, Aceite esencial de albahaca. Este aceite es un antiinflamatorio natural que contribuye a calmar los síntomas causados por los problemas en las encías y los dientes. . Su aplicación combate la halitosis, las infecciones dentales y el dolor. . ¿Cómo utilizarlo?. Humedece un trozo de algodón con aceite esencial de albahaca y frótalo con cuidado sobre las muelas y zonas circundantes. Úsalo 3 veces al día. . 7, Aceite esencial de manzanilla. . Plagado de compuestos antibióticos y analgésicos, el aceite esencial de manzanilla es una gran opción para tratar las afecciones que aquejan la salud oral. . Aplicado en los dientes y encías ayuda a reducir la inflamación, el dolor y las bacterias que causan el mal aliento. . ¿Cómo utilizarlo?. Pon dos o tres gotas de aceite esencial de manzanilla en un hisopo de algodón y frótalo sobre las zonas afectadas. Repite su uso dos o tres veces al día, según lo consideres necesario. . Recuerda que además de probar estos remedios naturales, es primordial mejorar tus hábitos de higiene bucodental para mantener las infecciones alejadas. U es adentífrico de buena calidad, hilo dental y un cepillo interdental que permita acceder a las áreas difíciles. .